Música Continuamos con TV5 Noticias y en este día lunes acercamos la primera columna de esta semana que como lo dice aquí el graf mitos y verdades de la importancia del lavado de manos en realidad hace unos días atrás se conmemoró el día mundial del lavado de manos y por ahí parece que es una acción totalmente común, normal, que inclusive la hacemos todos pero es muy importante un buen lavado de manos y el objetivo de esta columna es derribar aquellos mitos y sobre todo hacer el principal énfasis en algunas verdades que tienen que ver justamente con esta acción de lavarse las manos principalmente el hecho de que no nos lavemos las manos nos permite y en realidad nos abre la ventana para que ingrese a nuestro cuerpo distintas bacterias, distintos virus y hongos que obviamente no se pueden ver y que pueden enfermar no solamente nosotros sino otras personas el primer mito que ya tenemos, que es una verdad en realidad el no lavarse las manos después de usar un baño público es peligroso, eso es una realidad no solamente porque expone principalmente a las enfermedades diarréicas sino que también en algunos casos pueden ser algunas enfermedades que tienen que ver como el cólera o como la intoxicación alimentaria, entonces si usamos un baño público es muy importante hacer un buen lavado de manos otra verdad también, que bueno, esta en realidad más que verdad es un mito porque dice el agua caliente lava mejor que el agua fría, que el agua fría mejor que el agua lenta en realidad los investigadores han concluido o llegaron a la conclusión en realidad que el hecho de que el agua sea fría o el agua sea caliente o tibia no va a influir específicamente en la efectividad del lavado de las manos es decir, que en definitiva si el agua usted se lava con agua fría o agua caliente o agua fría o tibia en realidad no va a influir en la calidad del lavado de las manos por otro lado, si no se va a comer no es necesario lavarse las manos después de haber manipulado los billetes eso es totalmente falso, hay que lavarse las manos después de haber manipulado billetes sobre todo porque si vamos a consumir alimentos tenemos que tener las manos limpias pero eso es de cajón y sobre todo porque las manos se pueden tocar en otras zonas del cuerpo después de haber tocado un billete que no sabemos de que manos viene y un dato de color en esta columna es que normalmente en una hora usamos, perdón tocamos nuestra cara con nuestras manos unas 15 veces por otro lado, el secado no es importante después del lavado de las manos, eso es falso es muy importante secarse bien las manos ya que inclusive se pegan mucho más las bacterias o virus en caso de no haberse secado las manos si tenemos las manos mojadas estamos mucho más propensos a que las bacterias y los virus se peguen a nuestro cuerpo por otro lado, el alcohol en gel reemplaza al lavado, falso en realidad el alcohol en gel ayuda a, en caso de no tener rápidamente un lavado de manos bueno, ayuda a tratar de evitar el contacto con algunas bacterias o virus lo importante es que después de 3 usos del alcohol en gel lo importante es que venga después un lavado de manos es decir, la frecuencia 3 a 1 por cada 3 usadas de alcohol en gel un lavado de manos efectivo entonces, en conclusión el lavado de manos tiene que ser antes durante y después de preparar alimentos tiene que ser antes de comer antes y después de atender a alguien que haya estado enfermo después de ir al baño, después de limpiarse la nariz, después de haber tomado contacto con una persona que estaba enferma y obviamente si las manos están visiblemente sucias o visiblemente engrasadas ahora bien, el hecho de lavarse las manos no es abrir la canilla, poner dos segundos e irse sino que hay un protocolo mundial de cómo lavarse bien las manos lo vamos a ver en esta imagen el lavado de manos se realiza de la siguiente manera colocamos suficiente jabón friccionamos las palmas de las manos tallamos el dorso y los espacios entre los dedos en la palma cubrimos los dedos nos pasamos a los pulgares luego nuestros nudillos arriba y abajo las uñas sobre la palma las enjuagamos con agua nos secamos bien las manos con la misma toallita cerramos la llave bueno, ayer lo explicamos entonces se explica a través de este video de la Secretaría de Salud de la Nación sobre cómo lavarse correctamente las manos y para que sea un lavado efectivo esta fue la columna de hoy obviamente agradezco a Dutch, Compa & James por acompañarme y nos reencontramos el día viernes con una columna interesante que son para aquellos que tienen insomnio en la noche y se levantan a comer vamos a ver cuáles son las causas nos vemos el viernes